Las huertas del Generalife relajan su actividad en invierno, una época de descanso de la tierra donde el personal horticultor se dedica a otras tareas fundamentales para el mantenimiento de la tierra y prepararse para la llegada de la primavera. En las huertas del Generalife se han respetado los cultivos manteniendo la siembra de especies hortícolas históricas y las técnicas de labranza de la tierra, y los sistemas agrícolas solo se han visto actualizados en el uso de herramientas, por ejemplo, con la sustitución de animales de tiro por maquinaria. Durante el otoño y el invierno, el trabajo se dedica a la limpieza de acequias puesto que se utiliza menos el agua y se hacen labores de prepoda y poda de frutales, especialmente en invierno durante la parada invernal. En cualquier caso, las temperaturas y las horas de luz van a ser menos durante esta estación y por tanto, no se podrán sembrar plantas que necesitan calor y alta luminosidad para desarrollarse. Especial consideración tienen los almeces, cuya función principal es la sujeción de las paratas de las huertas. A estos árboles se les poda la parte aérea para evitar el sombreo de las huertas y se utilizan los restos de poda para estructuras de madera. Incluso es posible su uso para astiles de herramientas de mano. Originalia del Mediterráneo y de Oriente Medio, el almez o almecino es muy abundante en las huertas del generalife y en los taludes, donde existen notables ejemplares. Su nombre vernáculo más corriente en castellano proviene del árabe hispano al-mais, del árabe clásico maíz, que significa literalmente árbol. En el almacén se secan frutos secos y además se cuidan con mimo las especias, elementos que van a ser importantes en la elaboración de las recetas de hoy. Nuestros chefs, Rodrigo y Juan Francisco, se encuentran hoy en el Parador de San Francisco de Granada, en el corazón de la Alhambra. El Parador de Granada fue en su origen un convento franciscano fundado por los Reyes Católicos. Alberga importantes piezas de arte y mobiliario. A partir de 1835 se cerró el convento y el lugar quedó abandonado. A principios del siglo XX, Torres Balbá lo restauró y convirtió en una residencia para artistas, hasta que abrió sus puertas al público el 26 de junio de 1945 como Parador Nacional. Buenos días, Juan Francisco. Buenos días, Rodrigo. Ya estamos en otoño. Qué alegría. ¿Qué variedad de productos nos regalan la huerta de la Alhambra este año? Pues mira, tenemos calabaza, cebolleta, granada impresionante, membrillo, boniato. Vamos a ver qué podemos hacer con todo ello. ¿Qué tienes pensado hacer? Yo he pensado hacer con la calabaza y la cebolleta, azarlas, darle un toque en azarín y presentarlas con unos huevos a baja temperatura. Genial. Yo voy a hacer unos buñuelos de membrillo con miel de la huerta de la Alhambra. Perfecto. Pues si quieres nos ponemos mano a la obra. Vamos. La carne de calabaza se suele condimentar con hierbas aromáticas. Las variedades de invierno son muy utilizadas en repostería y la calabacera se cultiva tanto por su fruto como por sus semillas, hojas e incluso flores. Muy característica de la cocina andalusí, la calabaza en todas sus innumerables variedades de formas se cocinaba tanto en potaje y guiso como frita o en dulce. Las flores se rellenaban y freían, la pulpa era muy nutritiva y los zumos las santes. El origen de la cebolla no se conoce con exactitud. Algunos autores afirman que procede de Asia y hay quienes opinan que son originarias del norte de África. De lo que sí hay certeza es de que la cebolla eran muy valoradas ya por los egipcios, al igual que el ajo y el puerro. Fueron los romanos quienes introdujeron el cultivo de la cebolla en el resto de países mediterráneos y formaba parte fundamental de la cocina andalusí. Es probable que la higuera proceda del oriente próximo. Antiguas civilizaciones asiáticas usaron el higo mucho antes de que llegara a Europa. Su cultivo debió iniciarse en Arabia, desde donde se extendió por el Mediterráneo. Existen más de 750 tipos de higo, una fruta que en realidad no es tal, ya que botánicamente se trata de una infrutescencia, un conjunto de frutos. En la edad de hierro comenzó a generalizarse la crianza de la gallina doméstica por las virtudes del huevo, uno de los alimentos más consumidos por el ser humano a través de la historia. Los huevos en Al-Andalus se consumían en todas sus formas, fritos, batidos, rellenos, escalfados, al horno, cocidos o en tortilla. ¿Qué tal Juanfrán? Bueno, Rodrigo. ¿Qué hay? Pues aquí te presento, los huevos ya acabados, a ver qué te parecen. Pues me encanta el plato, una maravilla, es precioso. Me alegro que te guste. De sabor va a estar mejor todavía. Ahora lo probamos. Te dejo primero que hagas tu puñuelo. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. El puñuelo es un dulce de sartén de origen hispano. Consiste en una masa de harina frita. La masa puede mezclarse con agua, leche, huevo o levadura. Puede llevar un relleno que puede ser dulce o salado. La primera sociedad tras la romana que consumió puñuelos fue la morisca, que habitaba en los territorios del sur de la península ibérica. En Sevilla y Granada eran postres típicos los puñuelos fritos en aceite cubiertos de miel. Por otro lado, esta especialidad fue adoptada por el pueblo gitano tras la expulsión morisca y se ha perpetuado hasta la actualidad. El membrillo es nativo del oeste de Asia, del Cáucaso. Llegó a España a través de Grecia e Italia. Antiguamente se pensaba que los membrillos eran un tipo de manzana. En la Edad Media se empleaban no solo como alimento, sino también como remedio medicinal. Los membrillos se consumen únicamente tras su cocción, a menudo en forma de mermelada o dulce de membrillo. La miel se produce a partir del néctar y otras sustancias azucaradas que las abejas cosechan de las flores y que enriquecen con componentes que provienen de su propio cuerpo. Su sabor depende de las plantas de las que se alimenten, y en tiempos del alándalo se utilizaban mucho los rosales y las plantas medicinales. Bueno, Juan Francisco, aquí están los buñoles de membrillo. ¡Ah, qué pintaza, Rodrigo! Me gusta. Lo vamos a probar ahora mismo. Te he traído para que conozcas un sitio nuevo, los baños árabes del Palador. ¡Qué maravilloso! Y aquí, si quieres, podemos degustar estos platos. Pues venga, vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias!